Qué tal seguidores del canal de YouTube, muchas consultas me han hecho luego de la revisado que le diéramos a la AS100 de Sony acerca de cómo funciona el GPS. Hoy día vamos a hacer un recorrido por la ciudad, vamos a realizar la edición correspondiente y vamos a mostrar cómo se puede colocar el recorrido, la velocidad, el tiempo, la distancia en GPS a través de un programa de edición propio de Sony. Cortamos aquí y regresamos en el trayecto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos realizado el recorrido por la ciudad y algo que se me había olvidado de decir que estamos grabando a 60 fotogramas por segundo en 1080. Vamos ahora a hacer un corte aquí y entraremos en el programa de edición y sabremos cómo colocar esa tan ansiada figurita debajo del video donde indica la velocidad, el recorrido, el kilometraje, la hora y todo. Es más, aquí está, a ver, José. Cortamos, regresamos. ¿Qué tal, seguidores de YouTube? Gracias por darse un tiempito para pasar por este lado. Antes de explicarles cómo se puede trabajar el GPS de la nueva Sony AS100, les invito a que se den una pasadita por www.clandestinaradiovirtual.com, vayan al Facebook y búsquenos como Clandestina Virtual, denle en MeGusta, es un proyecto virtual de radio que tenemos para compartir con ustedes. Ahora sí, sin más ni menos, me han solicitado, me han sugerido, me han preguntado cómo funciona el GPS en la Sony AS100. Pues, fácil y sencillo. Ya me he llenado de toda la información necesaria para poder hacer este tutorial y este revisado y poderles explicar a ustedes en audio latino cómo funciona. Vamos a Google, buscamos Play Memories, o sea, Play Memories tal cual está aquí. Elegimos la primera o la segunda opción, cualquiera de las dos es válida. Luego procedemos a instalar Play Memories. Se descarga un archivo de 13 megas, lo ejecutamos, aceptamos y inicia el proceso de descarga de la instalación. Dependiendo de la velocidad de la internet, esto tardará. Hoy día mi internet está un poco lento y por eso ha tardado más de media hora, llevo hasta aquí. Hemos en este momento procedido a descargar la información necesaria. Aparece esta pantalla, seleccionar configuración de Play Memories al utilizar por primera vez. Ponemos sí y avanzamos. Comienza aplicando la configuración estándar que yo seleccioné. Esperamos un momento que se instale y listo. Tenemos ahí instalado. Y aceptamos. Como notan, aparece el calendario donde se van ubicando las imágenes, los videos, cualquier dato que tengan ustedes para que tengan en su computadora y se registre dentro de Play Memories. Por el momento, como lo instalé desde cero, estoy. Luego vamos a convertir y editar fotos, editar y convertir videos. Aquí está la opción, crear vista múltiple. ¿Ya? Lógicamente, lo que tengo que hacer es instalar la Sony. Vamos a proceder a prender la Sony. Correcto. Vamos a conectarle el cable USB. Para descargar la información que he recabado durante la mañana y tarde de hoy. En este momento, dice que debo de actualizar la herramienta de soporte GPS. Dice, actualice los datos que reducen el tiempo necesario. Bla, bla, bla. Bueno, pongo aceptar. Bueno, en este punto puse no registrar y aparece esto. Dice que se conectó la AS100 a la computadora. Si desea revisar los archivos multimedia. No volver a preguntar esto. Y le pongo que sí, deseo que se abra la bandeja para poder importar los archivos. ¿Ya? Aquí decido seleccionar archivos para importar. Y vamos, en este caso, solamente a importar el archivo que nos corresponde para colocar la ficha del GPS. Seleccionamos este archivo que tenemos aquí. ¿Dónde lo queremos guardar? Voy a examinar. Lo quiero guardar en escritorio. Tengo una carpeta que se llama GPS. Y ahí lo vamos a guardar. Importamos el archivo dependiendo de la clase de computadora que tenga. Dependiendo de cuán pesado esté el archivo. Es lo que va a tardar. En este caso, es un recorrido de más o menos unos 15 minutos. Digamos que pesa un par de gigas, asumo yo. Fue grabado a 30 cuadros por segundo a 1080. Un recorrido hacia la finca. En horas de la tarde, en horas de la mañana, hice un recorrido por la ciudad. Y allí ya está marcado el proceso, el recorrido que hemos hecho por la ciudad. Una vez que hemos importado el archivo, ya lo tenemos en nuestra computadora, en escritorio, donde nosotros decidimos tenerlo. Como ven, aparece aquí la opción que tiene el GPS. Es un nuevo archivo. Y lo tiramos a la parte derecha, donde dice crear pista múltiple. ¿Sí? De ahí vamos siguiente. Y se va el proceso. Vamos a ampliar esta ventana. Y como notan, aquí está la salida que yo hice desde ese lugar. Que fue este hacia acá que llegué. Vamos a que haya la opción de poder marcar, por ejemplo, la parte inicial cuando yo salía del carro. Perdón, salía con el carro. No tiene nada de relevancia en cuanto a la ruta que iba a recorrer. Así que vamos nosotros a cortar esa parte y a dejarla desde el mismo momento que recorremos el camino en realidad. Que sería ahí. Sí. A ver, le damos play. Podemos hacer el previo. Ya. Desde este punto de aquí. Ya. Desde ese punto de ahí. Y podemos movernos hacia lo que fue el final de nuestra ruta. Que fue en el centro de la ciudad. Total recorrido 15 minutos y un poco más. 18, 38 minutos. Así de fácil. Durante el trayecto van a notar que se va difundiendo. Si notan la velocidad, se sube a 13 kilómetros, a un kilómetro por hora. Y así, ¿no? Ya una vez salía el estable, ya ahí aumenté un poco la velocidad. Ya me subí a 70, 80 kilómetros por hora. Y de esta forma llegamos al pueblo. Esto es en esencia lo que es el manejo del GPS en lo que es la Sony A100. Tenemos aquí la opción de las figuras si queremos de esta forma que se vea. Por ejemplo, cuadrado. Solo con unos picos. O queremos estar acá. Esta aquí me parece chévere y vamos ahí. Tenemos el tiempo total. La fecha. Tenemos el tiempo transcurrido. Tenemos la velocidad media. La distancia. Que es de aquí hasta acá. Ya está. Y eso es todo. Procedemos una vez que ya hayamos editado lo que queríamos. Siguiente. Y decidimos guardar. En este caso, este video fue grabado en 30 fotogramas por segundo. 10, 80. El de la mañana fue grabado a 60 fotogramas por segundo. Luego decidimos aquí el nombre que quiere que lleve el archivo. Yo le voy a poner 2. Y donde quiere ser guardado el archivo. Y ponemos guardar. En este momento comienza el proceso de la conversión aplicando la opción de GPS que nosotros hemos decidido. Y así de fácil. Así de fácil el asunto. Gracias por estar junto a nosotros. Recuerden cualquier duda, sugerencias o comentarios. Estamos a través de este canal de YouTube. Vayan a darle me gusta. Suscríbase en Facebook. Estoy como Over Mendoza. Y recuerden también pasar por clandestinaradiovirtual.com y clandestinavirtual en Facebook. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!